Porque bueno, ser candidato no es tan fácil, hay que andar corriendo de un lado del otro y en algún momento tenés que tomar aire, bajar, así las revoluciones. Y ya se puso listo como para estar recibido por todos nosotros y por todos ustedes en su casa. Así que Freddy González, le damos la bienvenida. Viene a ponerse cómodo en la tarde de Televisión Nacional, Luis Lacalle Pou. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Buenas, buenas. Adelante, adelante. Con Luca Proa me recibieron bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien eso? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Te dimos tiempo a respirar porque andás corriendo. Y de acá ya seguís, para otro lado. Nosotros aclaramos al comienzo del programa que adelantamos un poco en la entrevista. Gracias, tengo un acto. Y dejamos libre. Tengo un acto. ¿Bien? ¿Son medio deportistas? ¿Venías de correr o algo o no? Hoy a las seis y media salí a correr. ¿De qué? ¿De la mañana? Sí. ¿Y te diste el agua hasta ahora? ¿Hay vida a seis y media de la mañana en este planeta? Alguno disfrazado de la gaña. No, pero hacía cinco meses que no entrenaba. Ni cuando me quebré, ni cuando estuve y necesitaba este aire en la cabeza. En un momento el cuerpo te pide. Sí, sí. Aparte, te pones muy ansioso en esta época. Claro. Entonces, a mí me encanta comer, pero me cuido. Y como que te desquitas con la comida. Desparramás tu ansiedad arriba de la comida, no la disfrutás, comes mal. Y está. Y ahora necesito un poquito de endorfinas. Bien. Bueno, te vamos a dar una pausita así para que te relajes, que descanses. Te investigamos, te investigó Fernando. ¿Cómo me lo tiraste a mí? Llegué buena su voz. Llegué mala, sí. Te investigamos toda tu vida, de principio a fin, aunque no ha terminado. Me voy yendo, muchachos. Con gusto. Se me adelantó el acto antes. Acabamos de arruinar una carrera política. Venía bien. Venía bien. ¿Vale un huesito que habías enterrado en el jardín? Dale. De atrás de tu casa. Lo desenterramos ahora y te vamos a mostrar tu mini biografía. Desde un punto de vista que nunca la viste. Vamos a ver. La calle Pau se puede decir que, como las pilas, es un tipo triple A, porque además de llevar estampado en la cédula el nombre de Luis, le siguen los de Alberto Aparicio Alejandro. Sí, 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 sí. Nació un 11 de agosto de 1973 en Montevideo e hizo el colegio y el liceo en el British School. Y como buen político, negó varias veces ante sus compañeros de clase que se fuera a dedicar en el futuro a trabajar en algún partido político. Y así terminó. De chico siempre fue el más petiso de la fila, hecho que con los años le generó ciertos complejos en los cumpleaños de 15, porque había que ser guapo, y no nos referimos a la rañaga, para asumir su metro con 47 de estatura. Con esa estatura se ganaba siempre la titularidad jugando de golero con sus amigos y como una vez atajó un penal importante, le quedó el apodo de manga, como el recordado arquero brasileño. También es un amante de las olas y desde los 10 años surfea, pero ha practicado deportes como skate, BMX, hockey, natación y hasta boxeo en la recordada trifulca parlamentaria con el diputado Arambillet. Luis se recibió de abogado en 1998 y fue electo como diputado por el departamento de Canelones en el año 2000, desempeñándose en la tarea durante tres periodos. Es líder de las listas 404 y 400 del sector aire fresco, que como nombre para desodorante de ambiente está muy bien, y es precandidato a la presidencia por el sector Todos Hacia Adelante. A pesar de que sus gustos musicales son más bien rockeros, ya que es seguidor de Sumo o ACTC, tuvo que bailarse una cumbia de Shilda para conquistar a su esposa Lorena, con la que tiene tres hijos, Luis Alberto, Violeta y Manuel. Entre otras cosas, la calle Pou es daltónico, es fanático de Nacional, prepara unas buenas tortillas de papa, hizo 100 kilómetros a caballo para ir a la patria gaucha, tiene complejo con su pelo, en el que ha llegado a realizarse algún tratamiento capilar para mantener su popular hopo, y de las elecciones anteriores tuvo que vender la motosierra y comprar fertilizante para hacer crecer las cosas, aunque eso no asegura que vaya a ganar unos metros de estatura. Viene a ponerse cómodo esta tarde, Luis Lacalle Pou. ¿Qué tal estuvo eso? Bien, casi, casi. ¿En qué le ramos? ¿Vos decís? No, 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 hockey, que nunca jugué al hockey. ¿Ah, no? Competí en pila de cosas, la verdad que siempre competí. Ahí me decía, mi viejo me decía, dedicate solo a un deporte, sé bueno uno. Y está, y era el del medio en casi todo, pero competí, competí toda mi vida. Empecé compitiendo de re chiquito en natación. Iba al Club Banco República, que quedaba cuatro cuadras de casa, que me tiraban al agua y obviamente los primeros meses lloraba. Y el profe que se llamaba Wilson, yo era el grupo HBO, le decía a mi madre, déjelo. Y mi madre decía, no, me está llorando. Entonces, déjelo, son dos meses. Y nadé por el banco este año. Tengo, bueno, profes que son crá en el nivel natación, Jorge Iñazo, Juan Pico, el propio Wilson. La verdad que la natación es un deporte que me gusta, el agua me gusta, me gusta meterme en el agua. Y es otro deporte de cabeza, ¿no? De meterle mucha cabeza. Exacto. Bueno, estás muy solo. Y aparte, viste que el silencio del agua, ¿viste lo que es el silencio del agua? Algunos sonidos se retuman un poco más, pero tenés un sonido, tenés un silencio a distancia, ¿no? Y aparte creo que como estamos nueve meses en la panza de nuestras madres, en ese elemento, creo que el líquido nos hace muy bien, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo descubriste que eras daltónico? No, chiquito, porque me acuerdo cuando fui a dar el examen para entrar al colegio, no metí un auto de color ni una pelota de color. Se dieron cuenta tus padres, empezaron. Sí, te voy a hacer otro cuento. No me acuerdo qué deporte estaba compitiendo. Y un amigo mío me había ido a ver, ahí tenía 10, 11 años. Y yo estaba jugando bien, no la estaba gastando, me estaba jugando bien. Y el loco se empezó a matar de la risa. ¿Y este loco? Y claro, tenía. Creo que básicamente tenía remera amarilla, short marrón y media violeta. ¿Te habías vestido vos? Sí, obvio. Ahora está, ahora ya no... Bueno, hace tres días me compré una camisa. Yo cada dos o tres años voy y me compro un par de camisas. Y me dijo mi mujer, me imagino, te das cuenta, que esta camisa es violeta y blanca. Yo me compré una camisa azul y blanca divina. Y bueno, pero... ¿Y cómo es? ¿Cuáles son los colores que se confunden? Todos. Por ejemplo, la remera de Rampla yo la veo de un color. Mirá. La del Inter de Milán, de lejos, ¿no? Obviamente si la agarro. Sí, claro. La veo de un color solo. Y después hay otra remera de fútbol que de lejos, como que se me... Dicen que hay lentes para altónicos. ¿Nunca le erraste con Peñarón y Nacional? No, ni con el Partido Nacional y otro partido tampoco. Eso te iba a decir, no serás de otro partido. Hay como que el blanco lo tengo junadito. ¿Y cómo era tu vida de guri? ¿Hacías mucha actividad? ¿Pensabas en estudiar Derecho ya en ese momento? ¿Derecho vino después? ¿Cómo fuiste encauzando el tipo que hacía tanto deporte, hijo de políticos, con traición más allá también de esa generación de tu viejo? Yo soy el 73, ¿no? Claro. Soy de agosto el 73. Ya nací en dictadura. O sea, mi noción de esa época son algunas reuniones que yo no entendía que hacía, que eran clandestinas. Algún ingreso de la policía a casa medio de intespectivo. Eso lo recordás. Sí, sí. Claro, tengo flashes, ¿no? La muerte de Cecilia Fontana, la madre de Luis Alberto Heber. Sí. Y después la muerte de Mario. El acto de lobelisco. Y después en las elecciones del 84, en otro Uruguay, otro Montevideo, el chip que está en Camino de los Hormigueros. Sí. Que se... Bueno, atrás del Club Banco República. Sí. Atrás del Club Banco República. Ahí íbamos con mis tres hermanos, mi hermana tiene dos años más que yo, 13, 11 y 9, a repartir listas toda la mañana. Nos dejaban ahí en el súper. Y ahí, en realidad, mi vida empezó queriendo ser domador. ¿Domador? Sí, porque siempre me gustó mucho... Pero te llevaste alguna revolcada, seguro. Sí, obvio. Y sigo. Y sigo. ¿Y domaste ternera sobre bosta? Porque yo yo lo hacía de niño. Sí, sí. También tiré el lazo. ¿Ves qué bien? Lo que pasa es que para tirar el lazo, que en la yerra y eso, que tenés que pialar, se supone que la armada, que es la parte, el redondel, tiene que caer, tiene que pegar la argolla y caer sobre el piso, esparramarse y el animal meter las manos ahí adentro. Si le cunás 30 centímetros arriba, mete la cabeza, con lo cual te quema. Sí, claro. Entonces tengo alguna quemadita de mano. ¿Eras bueno? Para la cabeza, un cra. Y después quería ser biólogo marino. Mi abuelo, materno, tenía toda la colección de revistas National Geographic. Las amarillas, ese borde amarillo. Yo pasaba las tardes en la casa de él, de lo que decía tiburón, lo que decía ballena, lo que decía delfín, todo lo que era en el mar. Y después coleccioné la enciclopedia de Custod. ¿Mirá? De los fascículos de Jacques Custod. Y siempre quise ser el biólogo marino. Y la vida me llevó a relacionarme mucho con el agua. Y yo creo que aparte, nuestro futuro, gran parte de nuestro futuro, está en el agua. ¿Y por qué estudiaste abogacía? Porque tengo un ángel de la guarda. En serio. Yo me anoté en administración de empresas. Y un día me estaba sentado en una clase de abogacía. ¿Y por qué administración de empresas y no biólogo marino? No, porque no, porque ya, ya, no sé, ya como que había descartado, como que ahí se te mezcla un poco la vocación o lo que te gusta con el deber, ¿no? Que tampoco era una cosa que sentía tanto en la adolescencia, el deber, pero se ve que ahí tenía un remanente del deber. Y me anoté en la administración de empresas, que yo calculaba que podías laburar mientras que estudiabas. O sea, que podías tener un mango. Y que no era una cosa que, y de hecho, yo, viste, me abrumaba de la cantidad de libros. Y en marzo, cuando empezó en la clase, estaba sentado una, y yo se la adjudico 100%. Yo tengo dos o tres momentos en mi vida que para mí son determinantes, que si yo le busco un silogismo para llegar al resultado, no se lo encuentro. Uno es este. Uno es este. Y los otros, no me apures, pero hay dos o tres más, seguro, hay dos o tres más de decisiones difíciles o determinantes en mi vida que hay una fuerza sobrenatural. Yo se lo adjudico al ángel de la guarda. Te he escuchado decir algunas veces que tuviste una adolescencia muy rebelde, que eras muy rebelde de adolescente, ¿no? ¿Por qué recuerdos tenés de eso? Los que te puedo contar. Sí, claro. Y algún otro, si querés, aprovechar. Hay otro que es repetición que, bueno, a esta hora son las cuatro de la mañana la repetición. Ahí está, ahí lo podés decir. Hacemos como cuando éramos chicos que tienen las tres rayas. Ahí va. A la que había cuatro rayas ya no podía ni ver la película. Yo tengo uno, ¿querés que te tire uno como para que arranques así a fogearte un poquito y después cuentes algún otro voz? Cambia, es con esto. Corría el año 92 o 93. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien en Caja. Como si estuviera ahí ella. Yo fui testigo de esto. Vos, tu padre era presidente y vos estabas en Suárez viviendo, ¿no? Había por ahí un custodio, un guardia, ¿no? Dale que ya te dejé respirar, apurate. Que se parecía, se parecía al Vasco Estolaza. Uh. Y vos llevaste a un compañero tuyo de liceo. A la vieja. Y le dijiste que... No, dejalo bien quemado, pobre, a la vieja. Y le dijiste que era el Vasco Estolaza. No, el tema fue así, el tema fue así. Contalo vos. Estábamos en Ancho Arena. Pero como éramos adolescentes no nos dejaban entrar a la casa en Chorena. ¿No te dejaban entrar a la casa? No, a mi viejo no me dejaban entrar a la casa. Tenía que dormir en la casa al lado. Y estábamos tomando una cerveza. Y íbamos para adentro con Quique, un amigo mío. Y yo le digo... Estaba un custodio, ahí estaba Edgardo, que era el cocinero. Le digo, este loco es igual a Julio Matos. Julio Matos. El juez. Sí. Y mi amigo me dice, está loco, este tipo es igual al Vasco Estolaza. Y el loco se avuelta y dice, me han dicho, gurice. Me han dicho que soy igual al Vasco. Y la maldad flor de piel le dijimos, vos. De aquí en más hasta el domingo sos el Vasco Estolaza. No, gurice, no me hagan eso. No sea malo que tenemos un amigo nuestro que es re futbolero. Se llama La Vieja. Y yo, no sé, le dijimos, vos, ¿sabes quién está? Está el Vasco Estolaza, ¿sabes qué loco? Es un tipo de perfil bajo. Tiene un familiar acá en Anchorena. Vino a pescar, ¿te lo hago corta? Todo el fin de semana, loco. Lo anestesió, le decía, vos Vasco, ¿y cómo fue la final contra él? Entonces venía, el loco nos decía, gurice, no me hagan esto. Entonces, claro, pero le preguntaba, ¿y de qué viví? No, yo sigo con el Kiosk con Dolores. Vamos a jugar al fútbol, tuvo que jugar al fútbol el Vasco. Claro. Como el Vasco no era Messi, era un gran jugador, su hincha muerte el Vasco, pero no era Messi. Claro, él se revolvió ahí. Un cabezazo ahí, mucha entrega. Y entonces, vos fotos con el Vasco, era la época de fotos de rollo. Claro. Y el loco había quedado, por gusto le dijimos, vamos a dejarlo afuera con la foto con el Vasco. El loco se mataba de los codazos, nos codiaba para salir abrazados al Vasco. Y el domingo le dijimos, vos, vieja, mirá que este loco no es el Vasco. Ah, toda anchorena, me alquiló toda la anchorena, con lo que yo sé, vos, vieja, te juro que no es el Vasco. Claro, no podías después decirle la verdad. Y hasta el día de hoy, anda la foto por ahí. Lo que pasa es que como todos tenemos fotos que no conviene mostrar, todo el mundo la tiene. Digo, mirá que saco la foto. Claro, bajo la manga. Gracias, vieja, perdí un amigo y un voto. ¿Eras terrible con el tema de las salidas? ¿Eras muy salidor? ¿Eras rock and rollero y rebelde adolescente? ¿Eras salidor? Sí. O sea, más allá de que tu viejo en un momento de tu adolescencia era presidente y tu vieja era la primera dama. No, pero la mía fue mucho antes. ¿Tuvieron que ir a buscarte a algún lado o no? No, la mía fue mucho antes. Yo, claro, ahora lo cuento con... Cuando pasás la adolescencia, que es momento de exceso, si zafaste, hay otro que no lo pueden contar. O que el camino hizo así y ya nunca más se encarrilaron. O sea, la adolescencia que tiene es la época más linda de la vida para mí. Bueno, todo tiene su etapa, pero tenés todos los cuentos, los amigos. El tema es que tenés un cuerpo que a veces la cabeza no está preparada para ese cuerpo. Y tenés actitudes que... No sé, que a mi hermano no le pasó porque era muy bueno, que a mí me pasó que es romper límites que te pueden llevar a cosas... Yo a los 13 años, mi viejo me colgaba un cordón amarillo, medio afluo, y una llave plateada que era la casa nuestra, un pocito. Y estaba, no pudieron más. Y yo lo que tenía que decirle era, ¿a dónde iba? ¿Mundo sin celulares? Claro. Atento casco, ¿no? ¿Qué no es? ¿Dónde estás? Es más, la primera raza que yo me fumé en mi vida, salí de la dictadura enseguida ahí en 86. Yo tenía 13 años, me acuerdo, estábamos en un baile, que obviamente, digamos, el baile no pagábamos porque estábamos afuera. Y me acuerdo, nunca más me olvidé, era un flaco, peludo, grandote, que gritó, los menores sin cédula. Yo no soy muy rápido corriendo, pero ese día sí me cronometriaban. Era geniata. Cayó la chanchita, la famosa Chevrolet, ¿no? Grande. La de las racias. Sí, bueno, la de las racias. Claro, ojalá que mis hijos no sean así. Bueno, ¿cómo te vas llevando con un periodista, amigo, colega, un tal Tano Abadí? Tano es un... Él nació el 7 de agosto y yo nací el 11 de agosto, nacimos en el mismo hospital. Tienes que respetarlo porque es mayor. O sea que... Y bueno, y es padrino uno de mis hijos, mis mellizos, que nació el 7 de agosto. Y... Y a los 5 años, el día que entro a clase, el día que entro, del otro lado, así para el recreo, mi madre o mi padre, no me acuerdo, me dice, aquel es amigo de Nicolás, otro amigo mío. Y ese día, 5 años, me hice amigo y pasé mi vida con Tano, mi vida con Tano. Lo fuimos a buscar a Tano para que cuente, a ver cómo se conocen, historias... Hasta hoy es mi hermano, hasta ahora, ¿qué dice ahora? Hasta las 19 y 12, para ser exactos. Dale. Con Luis nos conocemos, a ver, nos conocemos del año 78, 79, que entramos juntos a la escuela, jardinera, pero en realidad nos conocemos, bueno, no nos conocemos, pero tenemos diferencia de 4 días. Yo nací el 7 de agosto y él el 11 del mismo año y llegamos a estar juntos en el mismo hospital, ¿no? Recuerdo una que siempre con él y con varios amigos hacemos, nos reímos mucho con ella. Estaba el padre, Luis Lacalle, padre, como presidente. Yo calculo que debe haber sido por el año 91, 92, pleno Acción Solidaria, que lo llevaba adelante Julita, y que para las clásicas telemaratones que habían, siempre venían artistas de primer nivel. Nosotros, tratando de estar mucho tiempo en Suárez, siempre estudiando y estando ahí un poco, también por la novelería que generaba estar en la residencia presidencial, nos comimos varios barrones, ¿no? La visita del presidente de Costa Rica, me acuerdo que vino con su hijo, viene Yusha a cantar a Acción Solidaria con las Paquitas, y viene a hacer una visita oficial a la residencia de Suárez, y bueno, imagínate cómo estábamos. Vamos a conocer a Yusha, vamos a estar con las Paquitas, nos vestimos, nos peinamos para salir en la foto, como corresponde, y llega el momento y nos quedamos en el tercer piso de la residencia de Suárez, Luis no nos dejó bajar a ninguno, mirando por una ventanita chiquita a ver si podíamos ver a Yusha, él fue, conoció a las Paquitas, conocía a Yusha, y nosotros nos quedamos sin salir en la foto, peinaditos, vestidos y esperando para poder conocer a Yusha, sobre todo a las Paquitas, ¿no? Teníamos 16 años, 17, estábamos en plena efervescencia. Qué compañero de mi historia, ¿no? Qué feo. No tiene una coma y un punto de error, aparte. Nada, yo me acuerdo, aparte, obviamente me hice la cabeza que una Paquita me había mirado. Entonces volví, la más linda de todas, obviamente. Claro, si querés giruna. Estaban fuertes como el chicle de ajo las Paquitas, ¿no? Y cuando se va, yo salgo, estaba hasta las manos de gente que me hizo Yusha, y de repente miro y había cuatro amigos míos, una ventanita así, mirando, vos, ¿podemos bajar, vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por favor. La visita del hijo del presidente de Costa Rica es histórica. Histórica, porque te voy a contar una cosa, esto nunca lo conté, salvo en la... Pero vale la pena. Estábamos con el Tano y con Rodrigo estudiando filosofía del derecho. Creo que era abril. Y está, dice, vos tenés que recibir al hijo del presidente de Costa Rica, Calderón. Está, pero estamos estudiando. Estamos ahí, falta poco para el examen, creo que era el otro día. Entonces empezamos a jorobar, y entonces elegimos vos, Tano, vos te sentás ahí. Tano era más grande que ahora, más gordo. Entonces había un anillo ahí de plástico grande. Entonces se lo pusimos, le pusimos una capa espantosa que no sé dónde sacamos, y nosotros jorobamos un bastón de mando, y le pusimos un bastón de mando, y lo tapamos, entonces quedaba el Tano. Entonces, cuando llegaba el Kia este, tenía que decir, bueno, Rodrigo y él, íbamos a decir el marqués del Piamonte, y el Tano iba a ser... Le iba a dar el anillo para que... Y vos sabés que estuvimos ahí, viste, ahí... Me arrepiento de no haberlo hecho, porque ese cuento... No digas más, porque algo de eso está en la pregunta que te va a hacer tu amigo. A ver. Bueno, Manguita, gran abrazo. Estás ahí con un gran amigo como es el gordo Fernando Tetes, con quien compartimos muchas historias también en el terreno del tenis. Pero bueno, la verdad, muy orgulloso de la carrera que estás haciendo, muy emocionado, y simplemente... No es una pregunta, pero lo que siempre te digo, recordale a la gente en este camino tan difícil que estás emprendiendo y que también lo estás haciendo, qué es lo que se necesita y qué es lo que hay que tener siempre. No hay que perder la humildad. ¿Dijo eso o no? No sé, no. Te lo tiro a vos, te lo tiro a vos. No hay que perder la humildad. Dijo eso. Humildad, no hay que perder la humildad. Has vivido la presidencia a tu viejo y vos... Esperá, y me lo dice hace años. ¿Sabés que pensó que era medio agrandado? Creo que de chico capaz que era medio pizarrero, pero fue muy sabio, no sé por qué se le ocurrió, pero ¿te estoy hablando? Sí, sí, sí. Diría antes que sea diputado, o sea, más de 14, 15 años. Cada día está más presente eso. Has sido hijo de presidente, ¿no? Has sido hijo de presidente, hijo de expresidente. Estás en una carrera presidencial. ¿Cuáles son esas cosas que has visto, que has compartido con tu viejo que decís, no las puedo hacer? Porque hay muchas, obviamente hay muchas enseñanzas de vamos por este camino, hace esto, hace aquello, consejo. Pero esas que vos has concluido porque tienen que ver con la personalidad, con la familia, ese otro mundo paralelo que hay del candidato que ahora se va a un acto y que viene y que habla en otro lugar. Yo quizás me tomaría más tiempo para comprender las mayorías sociales. Aparte hoy es mucho más fácil, con las redes sociales, con la comunicación Facebook, Twitter, a diario, celular, creo que eso ayuda mucho, no hay tiempo de espera. Y después también hacer un poco de... Cuando tú empiezas un proceso, la gente lo tiene que entender. Para insertarlo, está preocupado en sus hijos, su educación, su salud, sus cuentas, su futuro. Yo creo que hay que hacer un poco más de... Docencia es un término un poco demasiado. Me parece que hay que ser pedagógico en el gobierno, explicar algunas cosas. Y lo que aprendí, no te digo, yo aprendí, te diría que a 70 metros saca un alcahuete. ¿En serio? Es capaz que 50 metros saca un alcahuete. Y son los primeros en llegar, ¿no? Y también los primeros en irse. En irse. Mirá vos. Y tiene la contracara, que sabes quiénes son los amigos. Son los que quedan después. Y antes, durante... Y obviamente uno se puede hacer amigos nuevos, pero yo siempre digo, si te sacás el 5 de oro, soy como Roberto Carlos. Ahora, si te embargan la casa, tapía las puertas porque te quedan cuatro. Mirá esos cuatro. Claro. Mirá esos cuatro, no sea que te saques el 5 de oro de vuelta y te creas que los que vienen eran parte de esos cuatro. Luis, ¿vas armado? No. Tuve. Pero no sé si no lo haría de nuevo, no sé. No, 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 no. No sé. Bueno, ¿en qué periodo de tu vida ibas a armado? No, no hace mucho. Era diputado, pero puede ser hace 10 años. Más, me lo robaron. ¿Lo robaron? Me lo robaron en un revólver chiquito y me lo robaron. Que te voy a contar lo que me pasó. Es otra cosa que no he contado hasta leer. Ese revólver apareció en un procedimiento vinculado al narcotráfico en Flores. Decí que había hecho la denuncia al día de hoy. Porque si no, anda a explicar. Sí, claro. Anda a explicar. No estaba sentado acá ahora. No, obvio. No, no, pero aparte. ¿Y dispararías? ¿Llegado el caso? ¿Y qué caso? Lo que te dicen, y yo creo que es cierto, es que si tú sacás un arma, usala. Nunca estuve ni cerca de sacar un arma. Ni cerca. Nunca tuve un episodio de sacar el revólver. Tuve una vez y que corrí, vi un robo y corría la persona que robó y lo agarré. Dos veces. Pero no estaba armado. Es un procedimiento más bien pugilístico. No sé, me imagino que si es la vida de uno de mis hijos o el de otro, me imagino que ahí, capaz que la propia vida. Es una estaba necesidad. No sé. Leí en una entrevista que te hicieron que probaste ir al psicólogo en alguna oportunidad y que... No, no probé, me llevaron de los pelos. Me llevaron. Y que no te fue bien, que no fue una buena experiencia. Te pregunto un poco por eso, que cuentes cómo fue o qué reconoces. Yo también tengo parte buena, ¿no? ¿Qué reconoces? Y no, y también para sacar el tema de que... ¿Te dedicás al Reiki? ¿Sos terapeuta o te iniciaste o cómo es el tema? La primera, a los 10 años me llevó al psicólogo mi madre. Una malísima experiencia. Para mí, para mí, sé que hay gente que hace terapia y le va a dar. Tengo amigos, familiares que... Pero... Entré, yo siempre digo lo mismo, entré con dos problemas que los conocí antes de entrar y me metieron tres más en la bolsa, salí con cinco. Me imagino que habrán pagado por esa sesión. Lloré a mares, a mares, nunca me voy a olvidar y no, no quise ir más. y mi mujer se inició en Reiki y es terapeuta Flor de Bach y me inicié en Reiki. Y le hago Reiki solo a mis hijos. Cuando le doy la panza o están medio nerviosos y Flor de Bach en el auto tengo. Hace un par de días que dije que necesitaba hay una filosofía. Son cosas... Es homeopatía pero distinto. Sí, sí. No me gusta tomar químicos. No me gusta tomar químicos. Ahora, por ejemplo, que me cuesta un poco dormir, encontré una cosa ahí... No me acuerdo cómo se llama, pero es una cosa de hierbas que ayuda... Que bajan las revoluciones. Sí, tampoco me... La verdad que no es ninguna maravilla. No es que se llama la pastilla sino que yo estoy... Estás pasado de revolución. Moderando 1500 vueltas. Sabés que tenemos un periodista que te quiere hacer una pregunta, un periodista estrella de este programa, Ramiro Espinosa. ¿Cómo está? La calle Movaquieto y Ramiro Espinosa. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien. Te voy a pedir que me saques esta espina. Mirá, en la campaña electoral pasada el Partido Nacional utilizó la imagen de la motosierra como símbolo del recorte de gastos que proponía, ¿verdad? Bueno, en caso de ganar las internas, ¿cuál de estos tres elementos elegirías vos para la campaña electoral? Y te voy a dar tres opciones. Mirate el monitor, mirá. Uno, una heladera porque hay que congelar la inflación. Dos, un palote de amasar para aplastar a todos los ñoquis que viven del Estado. O tres, una televisión por si te toca mirarla de afuera, además te sirve para ver el Mundial. ¿Vos sabés que la motosierra la vendí sin uso, 0K? Y compramos fertilizantes, así que vamos a tratar de que las cosas crezcan. Él viene bien. Anda llevando. Más que sacarme las pinas, me la está poniendo. Están medio rayados igual. ¿Cuál era la heladera? Era la heladera porque hay que congelar la inflación. El palote de amasar para aplastar a los ñoquis. Me quedo con la puerta número uno. Con la heladera. Muchísimas gracias. Hacía con la entrevista nomás que yo me voy acá a controlar una carrera dormida que tengo. Chau. No, vale, cuídate. Muy bien, tengo por acá la pregunta de la gente. Antes tengo una pregunta, una última pregunta, antes de decirte la de Rubens que tengo por acá. Hace un tiempo hiciste algunos comentarios sobre las investigaciones de los desaparecidos. Después hiciste algunas aclaraciones también. La pregunta es, ¿pensás que para alguna gente quizás eso fue un antes y un después a la hora de votarte? No sé si fue eso. Yo te digo como yo me sentí. Yo de esa declaración el 50% o más lo suscribo hoy. Yo creo que pertenezco a una generación que tiene que dar vuelta a la página, sí o sí. y que yo no creo que tengamos que morir todos para perdonar. No puede ser que la muerte sea mejor que el perdón. Obviamente perdonar no significa olvidar. Ahora, ¿cuál es el error mío? Es que yo a nadie por decreto, por ley ni por una orden le puedo inhibir, prohibir su sentir que es vos dígame dónde está mi gente. Te pido por favor, quiero saber. Y me sacó apurado el periodista y le contesté eso y la verdad quedé mal ahí pero hice dos cosas que yo quería hacer que era llamar a dos personas que yo le tengo precios que son hijos de asesinados y le llamé y me dijeron vos Luis sabemos lo que pensás sabemos cómo sos y después en la crítica que era merecida la crítica está bien y nosotros somos agentes públicos y si le errás está bien que sea que la gente sea implacable con nosotros si no para entre otras cosas no vamos a ser mejores pero me quedé con la tranquilidad que esas dos personas que yo le tengo a precio y que y que obviamente no son de mi partido me quedé tranquilo conmigo mismo y con ellos. Muy bien bueno Rubens la pregunta de la gente es de él y dice me interesaría saber si usted gana las internas del partido nacional si le pediría al doctor Larrañaga que lo acompañe en la fórmula presidencial para las próximas elecciones. Yo creo que el partido nacional el primero de junio de noche te podrán imaginar que lo he soñado lo he vivido lo he pensado ahora estoy laburando para que pase como yo quiero yo creo que el partido nacional se abraza obviamente Larrañaga y la calle Pou y Larrañaga se abrazan lo que no quiere decir la fórmula lo que sí creo que para integrar la fórmula tiene que estar el otro sector del partido hasta ahí llega a mí lo que yo puedo afirmar si yo pienso que Jorge sería el mejor candidato a Villa yo no les pido chicos que en realidad estaría usando el nombre de él y me parece que yo lo tengo que conversar con él claro quizá no lo sea es así pero pero lo que sí le digo es que el partido nacional de esa noche se abraza y que el otro sector del partido es quien quien pone el candidato a vice con una condición que cuando vos me decís candidato a presidente candidato a vice yo lo que estoy pensando es en el vice o es en el presidente en ejercicio o sea me importa obviamente que sea buen candidato pero sobre todo quiero que sea alguien que si le toca ser vicepresidente que conozca leyes que conozca el funcionamiento del parlamento que lo organice que se lo muestre la gente que sea un buen negociador que sea un buen vínculo con el poder ejecutivo que sea un tipo con buena onda con el resto que no se hable con nadie y que tenga las cosas las cosas claras y que sea confiable no para mí solamente obviamente pero si no para el resto con las personas que negocia porque hay muchas cosas en la actividad política que la gran mayoría son de palabra por suerte y bueno el que entrega la palabra tiene que ser una persona confiable si no te la pueden dosar diez mil veces y no se la crees muy bien bueno muchas gracias a Quinega Rubens Rubens bueno y ahora viene un momento terrible no no que se vaya tiene un acto por favor llega el momento más aterrador de la televisión nacional que está en el centro para el viejo pará pará no te vayas no te vayas con su momento incómodo con su pregunta incómoda y con toda esta buena que nos tiene acostumbrados bueno Luisito que dice todo bien todo tranquilo bien ahí tenés una cara de loco me tiene agarrado me tiene agarrado lo que no sabe es que yo te estoy haciendo reiki para que te tranquilices estaba bichando los botones lindo lo del saquito si si y lindo le iba a decir el cuellito a tu camisa el cuellito la parte de Atroden la parte de Atroden se ve que no tenían tele le dijeron muestra flores que eran bárbaras ah bueno te metiste conmigo perfecto yo no iba a decir absolutamente nada pero absolutamente nada de cuando vos vivías en la residencia Suárez y te rateabas al liceo llegaste a tener los 82 faltas no ubica en el código de conducta del periodista off the record ah no no acá no hay acá no hay ética acá se graban los cortes acá se graba todo entonces me terminó la carrera gracias bueno Luisito la adolescencia se habló de cosas lindas de alguna bandideada pero me quedo con una cosa que está muy buena y es que cuando tu hijo era presidente nunca quisiste decir soy el hijo del presidente para zafar de ninguna situación ni para aprovecharte de ninguna situación siempre fui la calle y me la banco nunca dije che soy el hijo del presidente vengan por tal cosa cosa que vos harías pero sabes yo digo soy el hijo de va a irruminar y me dije ¿de quién? pero este Luisito iba mucho a ver a Nacional siendo botija iba con una barra de amigos tribuna ahí a veces al palco primero olímpica después palco y después América ahí va vamos ya no pará porque éramos más enfermos todavía íbamos al estadio esa vez que contabas 15 sí ¿no? tres en la América me acuerdo una vez nos fumamos Nacional Central Español después que salíamos del colegio nos íbamos para ahí en Bondi nos tomamos el copsa nos dejaba ahí íbamos a la que te contaba Domango eran 25 personas del estadio pero después ya pasaste a la tribuna menos pasaste a la tribuna América donde hubo un clásico muy especial un peñalón Nacional si no me equivoco corría el año 1992 no sé si no fue el clásico el famoso clásico de la cadenita fue el gol si me estás hablando de lo que ya sé que me vas a hablar pero yo no te dije nada todavía cuando Deli Valdés entra como que no sabes por todos los lados que le pega la pelota y viste las cosas de un goleador que le pega en todo el lado y hace el gol cayendo sexto que gana Nacional 1 a 0 creo que fue el de la cadenita si creo que fue el de la cadenita con el tío Ferro era el arquero Ferro era el arquero lo dejas sentado en el piche y le hace un golazo yo soy mancha que tranquilo que me acuerdo muy bien lo que yo no me acordaba muy bien era que había sucedido en la tribuna América parece que en un momento hubo como una especie de trifulca gente un poco enojada y tuvo que meterse la policía la policía se mete a separar a separar y cuentan las malas lenguas que hasta llegó no sé si a comerse un palo pero un palo cerca de la trucha y que incluso le dobló capaz que hasta algún diente al señor Luis Lacalle pero no importa eso es un detalle menor lo que no es menor tengo dos positivos dos postizos ese día ah entonces fue ahí estos dos postizos y estos dos me los sacó y los puse de nuevo fue en ese partido perfecto entonces fue en ese partido que volaron dos el día que me muera hay dos Oribe acá más linda más linda la historia todavía más linda la historia resulta que créeme que me acuerdo en ese problemita se llevan detenido a una barrita de hinchade nacional entre los cuales se encontraba el señor de la calle Pou cuando llega a la comisaría empiezan a pasar algunas cosas y si no me dijeron mal aparentemente ese día rompió con ese famoso código de decir yo no soy el hijo del presidente pero aparentemente no tuvo demasiado efecto qué pasó ese día si le dijiste al policía que eras el hijo del presidente y bueno si te sirvió para salir primero el episodio es que me dieron más garrote más palo que la llamada pero aparte había 60 mil personas en el estadio y yo escuché dos veces que le gritan al policía cuando me llevaba para afuera un urso hay 60 mil personas que te llevaban al hijo del presidente dos veces le gritaron obviamente sabía me empezó a pegar suavecito cuando llego adentro los mismos cuando llego no me venía pegando acá atrás viste de onda dale caminá dije no me pierdo la vuelta cuando llego a la escalera adentro me pega un balazo en las costillas me tira ruego 7 o 8 escalones pego contra la cabeza y cuando voy ya venía el loco ahí se me afirmó dos veces en la boca y este sí me arrancó estos cuatro dientes todos me los tragué y estos dos me los metió para adentro pero para que te hagas una idea a los 3 días me estoy lavando los dientes y tenía una astilla del palo acá arriba sí obviamente 6 meses de tratamiento bueno está ahí tenía una remera blanca estaba todo sangrando todo sangrando todo sangrando ahí no me di cuenta de otra cosa que sabía porque los demás soldados le decían los más policías los cabezas tortugas como le decíamos nosotros le dicen a vos mirá acordate que yo te llevaba a vos había como diciendo vos no fuimos el que le dimos y claro y no y ahí nos llevan y yo llego entregado todo sangrando y está te meten adentro antes del calabozo te patean para que ahora las patas te pongan en la pared te revisan y vino un policía y ese nombre tenía que ver la cara loco Luis Lacalle Pau y yo así me dijo ¿cómo? ¿tiene documento? no, yo no ando con documento no hombre Luis Lacalle Pau hizo loco o sea que no lo vio nadie más y este no, no y en realidad a mí no me llevaron al calabozo mis amigos todos para el calabozo a mí me llevaron ahí y sí me dejaron detenidos llamaron a la calle que justo estaba con senadores y diputados le dijeron claro pues vino el jefe de policía date cuenta claro y y llamaron a mi padre y le dijo ¿estás solo? no, está con amigos y los amigos están incomunicados yo estaba diciéndole vos pero dígale algo más porque yo no podía ni hablar este los amigos están incomunicados bueno entonces que quedé incomunicado y yo estaba ahí y tal pasaron como 5 o 6 horas y se ve que le soplaron en un custodia del del presidente que que la cosa no era tan así y bueno está y nos fumamos varias horas ahí en la vuelta y hay una frase que no dijiste que me parece de lo más linda que aparentemente quien nos pasó la información vos le dijiste al policía esperen, esperen, esperen porque yo soy el hijo del presidente el policía te dijo si, si, yo soy Bush te dijo no, no el que te pasó la info esa no pasó esa no pasó la dejamos que quede por ahí ahí es parte de la leyenda parte de la leyenda si no vos te crees que estaba así no podemos irnos de acá sin que cuentes porque yo anuncié yo le dije a mis queridos a nuestros queridos televidentes decime que esto es mejor suma esto esto es tranquilo esto es tranquilo es una perlita porque yo lo había anunciado cuando anuncié que venía yo anuncié que vos ibas a explicar cuál fue el tratamiento capilar que te tuviste que hacer seguramente no me dio el resultado de tus pelos yo te dije vos me estabas mirando el programa yo te dije que tenés que ir con la pachela la envidia que me da claro obviamente obviamente si no hubiera hecho el tratamiento estaba en el horno este nada me hice te preocupa veo que te preocupa salado si pero aparte yo te entiendo me doy cuenta que es un tema genético porque mi hermano tiene terrible pelo tiene el pelo de mi viejo y yo tengo el pelo de mi abuelo materno que quedó pelado mis hijos uno parece un carpincho de pelo y el otro es más chico Manuel tiene un pelito divino pero le mirás y los piojos se mueren de frío y yo voy y la verdad que si me hago no me hice injerto obviamente porque ya me va a costar carísimo pero me hago ahí unas unas inyecciones unas ampollas y todo eso si a veces estoy mejor lo pasa que contra el estrés yo después te paso piques si no si no me pongo unas rastas unas extensiones me hago un marley ahí va un gusto tenerte por acá tenemos la mascota del programa para regalarte muchas gracias de verdad un placer y bueno los que te están esperando en Soliano y Andes en la apertura ya estás ahí perfecto perfecto me van a remar no pero le estamos dando la oportunidad le llevo otro regalo ahí va le das la oportunidad a los oradores jóvenes que vayan a arrancar que se vayan fogeando que se vayan fogeándose después caes vos dale muchas gracias Luis gracias a ustedes un gustazo gracias